Asael, Asael, Asaelito, buenos días, ya es hora, tu primer día de clases después de tanto tiempo. Gracias por ver el video. Aquí está Asael ya desayunando, preparándose para su primer día de clases después de más de, creo más de dos años, ya ni sé, pero como les decía, iba en tercero y ya está en quinto. ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? Bien. Ándale, pues sigue comiendo porque ya es tarde. Nos vemos en un ratito. Buenos días, hoy es lunes, ay lunes 7 de marzo, se me olvida, se me olvidan las fechas. Este es su primer día de clases de Asael, como ya les he dicho no sé cuántas veces. A ver Asael, aquí va Asael, miren ya, bien guapo, porque es el primer día. A ver cómo sigue después, saluda. ¿Estás nervioso? ¿Eh? ¿No? Ah, qué bueno, eso es bueno. Y por aquí va el pelonchis. Buenos días, pelonchis. Como buenos mexicanos, pues ya vamos, no tarde, pero pues sí debíamos de ir con más tiempo. Entonces, pues, no sé qué tanto les grave, pero aquí vamos a andar. Así que deseenle suerte a mi chaparro por su primer día de clases. Yo le deseo lo mejor. Ahí están esperando para cruzar la calle. Nada más que no les voy a enfocar porque está el nombre de la escuela y ahí va mi chaparrito. Ya se quedó Asael en la escuela. Pero ni modo, pues tiene que venir porque ya era mucho tiempo. Mira el montón de cubrebocas, qué bárbaro, tirados ahí. El pro y el contra, ¿no? De todo esto. Donde quiera hay tirados. Ahí había tres así juntitos. Aquí va el pelonchis ya. Nos vamos a ir para la casa. A ver qué. Pues él a dormir. Yo voy a ver qué hago. Porque, ay, está bien fuerte el sol. Para aprovechar ahorita la mañana y ya venir por él. ¿No preguntaste qué hora sale? Bueno, ahorita le voy a mandar un mensaje al maestro. No pregunté. Es que como todo fue así. Cuidado pelón, viene caro. Ay. Se desinfla el pelón a cada rato. Pero prefiero que se desinfla que pase otra cosa. Bueno, entonces nos vemos en un ratito. Ya estamos aquí en casa. Vamos a... Le voy a hacer desayuno al pelonchis. Y pues a ver qué hago yo aquí. Para que él se duerma un rato. La verdad, sí nos dormimos tarde anoche. Entonces, sí nos faltó dormir un poco más. Así que nos vemos en un ratito. Los quiero mucho. Que tengan un bonito día. Ya está aquí el pelonchis desayunando. Sus burritos. Esos los comemos así. No ponemos... No comemos frijol ni nada. Así solitos. ¿Verdad pelonchis? Están ricos. ¿Y sabes qué? Me faltó ponerle algo. Chiles. No. El queso. ¿Así o le pongo? No. Le voy a... Espérenme. Le voy a... Sabí como tenía mucho que no se los preparaba. No le puse. No le puse. Llevan queso amarillo. Estos son los míos. Ya le voy a poner el queso al pelón. Y el chiste es de que se funda el queso. A ver cómo sale. No me traigo. No va. Así envuelve un tantito. Bueno. Pues buen provecho ya. Yo ya me estoy comiendo mis... Mis burritos. Ese es huevo. Con chile serrano. Y le pasemos el burrito. Le ponemos queso amarillo adentro. Y saben bien ricos. Así miren. Así. Pero el chiste es que con lo calientito se les funda el queso. Se les derrita. Y ya saben mejor. ¿Verdad, Pedro? Fallas técnicas. Ni modo. ¡Verdad, Pedro! 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 Ya vamos a ir por Asael, ya es hora, va a salir a las doce y media, entra a las ocho y sale a las doce y media, así que ahorita a ver si puedo les grabo un poquito. Ya llegamos por Asael, por allá atrás está suave. No sé si se alcanza a ver, pero de todas maneras no quiero enseñar mucho. Aquí vamos a ver qué tanto se tardan, se supone que salen a las doce y media y ya estaban saliendo niños ahorita, no sé a qué se deba eso. Ahorita les voy a grabar a ver cómo le fue a mi baby baby, así que ahorita les grabo. Ya lo vi, por ahí viene, por ahí viene ya, a ver. Todavía se van a tardar. Ahorita ya adelanté un poco de la comida, me llamaron para avisarme que ya estaba el aparato que habíamos llevado a que lo checaran, que ya había quedado. Ahorita vamos a ir por él y vamos a ir a comprar lo que falta para la comida. También estuve lavando. Ahorita les voy a enseñar la ropa, ahorita que llegue todo lo que tengo tendido. Ahí viene, ahí viene ya. Hola, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Mal. ¿Mal, por qué? Porque no manches, ya trabajamos con ecuaciones. Por eso, pero hablando de otras cosas, no nada más de las clases. O sea, ¿cómo te trataron tus compañeros? ¿Cómo te recibió el maestro, tus compañeros? ¿Todo bien? Todas las pruebas me saludaron. ¿Estuviste a gusto? ¿Te sentiste a gusto? Ah, qué bueno. Bueno, entonces los dejo y ahorita nos vemos. Adiós, adiós. Aquí me vienen regañando como siempre. Ya llegamos aquí. Aquí, miren. Aquí nos llamaron que viniéramos. Aquí está el aparato. Ahí va el secretario a recogerla. Como dice que yo nada más ando dando instrucciones. Ay, 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 ay. Va a salir. Le tocó ver ya. Aparte de sus compañeros, porque están ahorita divididos. Van lunes y miércoles. Va un grupo y martes y jueves va otro grupo. Y los viernes, pues, lo dedican a pendientes que hay con algunos otros alumnos. O si hay alguna junta por ahí o algo de maestros. No sé. Miren los perritos, ese. Este. Pues, así está. Ahorita están organizados así. A ver, ya más adelante. Si ya va mejorando todo, pues, ya va a cambiar la modalidad. Entonces, ahorita les voy a seguir grabando. Nos vemos en un ratito. Chao. Aquí vamos a, aquí vamos a llegar a las tortillas y a la tienda. Ahí está. Con los cuates. Y a las tortillas de maíz. Calientitas. Pura tortilla. Este. Ah, ya fue a la tiendita el pelón. Me trajo cebollas, lo que ocupo ahorita para la, para el guiso que voy a hacer. Voy a hacer bistec encebollado. Y a enseñarles lo que. Le compramos unas sabritas hasta él por ser, va a ser su premio por, por haber ido por primera vez a la escuela después de tanto tiempo. Ja, 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 ja. Así que ahorita que venga el pelón, chis, para enseñarles las tortillitas calientitas. Es la ventaja de aquí que, pues, venimos aquí cerca de la casa y ya están calientitas las tortillas. Allá viene el pelón, chis, ya. Pues, a ver, ojalá. Ay, bueno, ahorita, pues, ya mañana no vas a él a la escuela hasta el miércoles, si Dios quiere. Ahí viene el pelón. Las tortillinas. Las tortillinas de maíz. De maíz. De maíz. Uy, están bien ricas calientitas. Es que están las cebollas y se van a recocer. Bueno, entonces, ahorita nos vemos. Ah, miren, ya estamos aquí en casa. Aquí les estoy mostrando. Aquí tengo que tender porque atrás tenemos a los chuchos y me han hecho cada maldad. Acá tengo otra parte y por acá tengo otra parte. Y ahorita ya terminamos de, bueno, ya terminé de preparar la comida. En un ratito más voy a recoger la ropa para que se seque. Por allá se escucha el canto de los pajaritos. Se secó mucho ya el mezquite. Así que en un ratito más nos vemos, ya que estemos comiendo, si Dios quiere. Bueno, pues ya vamos a comer. Miren, aquí ya tengo el bistec encebollado. Así lo preparo yo, ¿no? Y por aquí tenemos unos frijolitos de los que preparé la vez pasada. El arrocito ya lo tenía también, nada más lo calenté. Y su respectivo chilito serrano. Así que pues buen provecho. Se andó a jugar tu pelón. Ya estamos comiendo. ¿Está bueno pelón? Sí. Ahí está, sabe. Nada más que le hacemos aparte una carnita fritita porque no le gusta. Las, bueno, no le gusta casi nada de este niño. Y aquí está mi plata. Ok, pues me despido. Ya por el día de hoy ya fue todo. Ya, este, pues ya casi es de noche aquí. Sí, pues ya no tengo ya nada más que grabarles, nada más que mostrarles. Este, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por apoyarnos. Espero que les haya gustado el videito del día de hoy. Si es así, pues compartan, denle like, suscríbanse si no lo han hecho. Y pues mil gracias, mil gracias, bendiciones para todos. Y nos vemos en un próximo video si Dios quiere. Hasta pronto.